La central sandinista destacó la importancia de que se revise el impuesto sobre la renta ya que está afectando a los trabajadores y estos no logran alcanzar el 50% de la canasta básica. Que debemos de revisar el techo de aplicación del IR laboral, porque actualmente el trabajador que devenga un salario de 8.333 córdobas mensuales es sujeto del IR laboral. Sin embargo, con esos 8.333 córdobas no ajusta a comprar el 50% de la canasta básica. La central sandinista ve incongruente que un trabajador con un salario con el cual no logra comprar el 50% de la canasta básica sea sujeto del IR laboral. Y por eso considera que tiene que ser revisado y ha hecho una propuesta de que el techo de aplicación para el IR laboral sea cuando el trabajador devenga 200.000 córdobas anuales. Nosotros ratificamos esa propuesta. Sabemos que es un tema difícil, complejo, que tiene que ver con la economía del país. Asimismo, dieron a conocer los importantes avances que han obtenido este año con la clase trabajadora y uno de ellos es el acuerdo tripartito. La central sandinista de trabajadores celebra como uno de sus máximos éxitos este año el haber profundizado y avanzado en el diálogo social tripartito, al haber logrado protagonizar, gestar y producir un nuevo acuerdo tripartito de Zona Franca que viene a crear consenso y acuerdo, estabilidad para la creación de empleo, para la estabilidad en el empleo y para la estabilidad en la economía del país. En virtud de que el sector de Zona Franca hoy en día es el segundo sector de la economía más importante en nuestro país y que el sector de economía más importante en nuestro país haya construido un acuerdo que establezca paz y armonía laboral entre empleadores y trabajadores por cinco años más es un aporte trascendental de la central sandinista de trabajadores a la economía nacional. Porque estamos dando un paso de asegurar que el sector económico de segunda importancia ya haya dado los pasos suficientes para permanecer en armonía y entendimiento. Noticias 12, Darlene Tellez